No sé si es otro video, pero bueno, si es, bienvenidos a más Grand Theft Auto 3 Y espero acabarlo muy pronto No creo que me queden muchas misiones, estaba viendo Ay, espero que no Y no espero morir aquí, aún no Yo no fui Yo espero que no me queden demasiadas misiones Ahí está, a ver Entra ya, ahí está Servicio de escolta, ok Ok A ver qué dice Ah, ok Supongo que tengo que agarrar algún vehículo para seguirlos Este, qué tal es Qué tal este, qué tal este Quieto, 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 quieto Ya, luego te lo pago Vámonos Ah, vamos, eso no fue en mí Uy Uy, madita sea, se me escapó Sí, quería el carro Ni modo No, está bien No, está bien, no, está bien este, está bien Cualquiera tiene que servirme Pasa hasta el alto Eso Van a llegar gentecita a querer darle, estoy seguro Ese, ese, entonces, ese va a ser algo Ah, no Pero avisa, cuando vayas a dar vuelta ¿Qué es eso? Ese tanque yo lo spawneé, así que No pasa nada No, no, no creía que ¡Ay, güero! ¿Qué fue eso? Ese coche, ese coche bomba Sí, qué bueno Ahora es mío Me dio el llevado al tanque Pero no quiero dañarlo al Al auto Vieron eso, vieron eso, vieron ese Que lo está siguiendo Ahí está Sáquese No, 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 no Esta es la prendida del grande Fauto San Andreas Pero no funciona aquí No, no, no Maldita sea Vámonos Uy No, no puedo ni ver Ni atrás, ni adelante No puedo ver nada Imbécil, no Te estás dañando solo Quítate Quítate Hasta que ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hacen? No, pues necesito ir como que al lado de él Ay, pensante ser humano ¿Me están siguiendo? No Ay, no, no, no Quédate de ese lado Es que no sé dónde van a llegarle Ok, va a seguir por el túnel Eso es obvio Así que voy a ver si puedo acelerar un poquito Para ver si hay algo Seguramente al final del túnel va a haber algo Estoy casi seguro Es que no sé si se spawnean Si se spawnean Durante Mientras tienen el trayecto O si O si ya están predefinidos los personajes Los modelos, pues Para que se spawneen nada más Aquí va a haber alguien Estoy segurísimo Ok, no veo nada ¡Ah! Maldita sea Quítate, quítate de ahí Quítate Ahí está Es que no veo No me deja ver la pantalla Ok Siento que aquí viene lo difícil No sé por qué He perdido en cada una de las últimas misiones Así que espero que no pase en esta Como que me está hartando Que sea de repente tan difícil O se me esté siendo tan difícil ¡Ay, güero! Sí, hay alguien ¡No, no, no! ¿Qué haces, idiota? Ok, uno menos Fuera ¡Ahorita sea! Ahí está, quítate ¿Serán ellos? Sí No, 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 no Vamos a ir a estallar Esta porquería Ahí está, ahí está, ahí está Ya Ya entró, ya entró, ya entró ¡Ahí está, ya! ¡Uf! Esta última parte estuvo complicadita Ya yo prácticamente iba a explotar A ver, ahora sí ¿Quién fue? ¡Fuiste tú! ¿Qué es eso? Ah, es misión Ah, no Lo veo todo como en slow motion Ven Ya, vámonos de aquí ¡No! ¡No! Ah, no puedo hacer slow motion ¿Cómo se llama? Mientras brinco ¡No, oficial! ¡No! Espárale ¿Qué hago? ¿Y aquí no se acaba esto? ¡No! ¡Sal de ahí! El policía como que Voy a dar vueltas alrededor de ti Espero que te metas ¡Vámonos de aquí! ¡No! 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 La misión de D O la misión de A No, vámonos a la misión de D ¡Otra vez! Supone que para este momento Yo me debí haber aprendido La ciudad de memoria Pero ¡No! Eso no va a pasar Si voy bien por este camino Si voy bien por este camino Ah, vamos Ah, pero se ha volteado ¿Qué importa? Vamos por aquí Es un atajo Está del otro lado Como que están apareciendo Carros más bonitos ahorita Ah, claro Me hacen chocar Pero yo no lastimo Y resulta que es mi culpa Pues sí, joven Eh, ¿qué pasó? Y no Me dieron búsqueda Y ya no Y se fue Llévenselo ya Ya para que lo quiero Ni es mío ¿Otra vez? Ok Ok, venga Ven esto Ese auto De Mad Max De Mad Max Fury Road No, no, no Ah, como que me hace falta Un poquito más Practicar el drift Ok Necesito llegar al puente Y el puente Lo agarro por aquí Ay, ay, qué bonito carro Yo lo quiero Ya no se va a parar ¿O sí? Sí, se va a parar ¿No te lo hace usted, señora? ¿Qué es? ¿Dueña del juego? ¿O qué? Siempre Tiene puros carros buenos No Tú quiero que te caigas Cáete Bueno, pues Tú cáete No, 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 no Tú cáete No No Yo soy perverso ¡Suscríbete al canal! Ok Aquí tiene que estar Ahí está, exactamente donde le hago Ahora va a cambiar las cosas Ahora me van a defender a mí Ahora llévate a los pocos ¡Sáquense para acá! ¡Seis estrellas! ¿Cómo se les ocurre? Voy a ir por el subterráneo No sé si sea tan buena idea como yo creo que es ¡Yo creo que no! Ah, ok Los tengo que mantener distraídos Ok, ok, ok Espero que llegue algo ¿Me están siguiendo? Sí No, 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 no No te vuelques No, 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 no No, 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 no Estaba mejor Ay, 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 ay Ok No pensaba que fueran a hacer eso Listo Listo, volcate Oigan, no, no, no Coincule Corre, corre, corre Acelerale, acelerele ¡Hele, se eche a Seleven el chofer! ¡No es lo de desesperados! ¡No quiero ni ver lo que está pasando atrás! Ok, vamos a tener que dar vuelta aquí Vámonos, vámonos, vámonos Venga, ya no queda mucho Ya no queda mucho ¿Cómo se vuelcan? Venga, se va a volcar, se va a volcar ¡Adiós! Ahí va, se va a volcar ¡No, no, hay que esperarlo! Venga, ya no queda mucho Ya no queda mucho Ya no queda mucho ¡Neta cuela de locos! ¡Vean eso! Venga, venga, no la cagues 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 Ya para cuando salga del túnel Antes debe de haberse acabado la misión Y... ¡Pelation! Ahí ven y me dejan justo afuera del punto El save ¿Cómo pito? Ah Entonces me había equivocado botón Todo ese tiempo Vamos a grabar primeramente No voy a terminar el video todavía Pero vamos a grabar Au ¡Aquí no te! ¿Cómo llegó ahí arriba? Es más Debería ir con A de una vez Vamos con A Realmente si pierdo Pues no pierdo nada No puedo llegar por ahí, ¿verdad? Tengo que tomar el subterráneo Tan pronto como encuentre otra cosa Un nuevo vehículo Un poquito más rápido Pero que también valga la pena Lo voy a cambiar No, no me interesan Tus misiones esas Solamente las misiones principales Son las que voy a acabar Para los que quieran saber Tal vez después haga las misiones secundarias Pero realmente no está en mis planes Hacer Todas las misiones Acabar a los 100 Ni que fuera Grand Theft Auto San Andrés Voy a ver Si hay alguna recompensa Que valga la pena Eh... Si voy a hacerla Pero si no Pues no sirve de nada Perdón Loot Vamos a hacer una transición Chicos Venga Y venga Vámonos Siguiente misión Desaparición Desaparición Del amor Tiene bonito lugar Para donde vive ¿Eso es todo? Me imagino que después van a indagar Un poquito más en la historia Porque ahorita como que no presta atención Voy a leerme la wiki rápido A ver que es lo que está pasando Ok Anyway Creo que ya terminé todas las misiones Ya no quedan muchas entonces Ya además deben quedar Las misiones de esta mujer Espero que el próximo video ya sea el último Cuidado Conmigo Esa iglesia está bonita ¿Qué será ahí? ¿Será iglesia tal cual? ¡Quítate! ¡Quítate! El paso Porque hay un tanque Es el nuevo Numentu ¡Cuidado! ¡Dios! Me estamos perdiendo De la parte bonita De Grand Theft Auto Que es hacer Caos total ¿Ya deben ser De las últimas misiones? No creo que esta es la mision final Pero No Todavía falta mucho Venga Marchando un expreso Sí ¿Y sigue? Miguel Certamente tiene Una de esas famosas Estamina latina Estoy bastante exhalada Nos hemos underestimado Los planes de Catalina Para Spank Se llega mucho A la parte de los Yardis Vendela en las ruedas Las ruedas Los carteles tienen Una compañía de frente La Capa Coffeehouse Están vendiendo Spank A través de las ruedas Las ruedas No tenemos No hay opción Pero poner Estas drogas De la operación ¡Suscríbete! 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 No estoy haciendo Otra cosa Más que hacer eso ¡Qué raro! O sea ¿Por qué me dieron Estrellas Si fue mi carro El que fregué Como sea Después de ¿Eso explota? Creo que sí Ah O sea Tengo Tengo que huir De ellos Después que esto Es el primer puesto Ok Y por todo Liberty City Hazme el favor Bueno Vámonos Ok Ahí está el primero ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Arrollar nada más? ¡Sí! Ok ¿Dónde está el segundo? No está el segundo No me dicen ¿Dónde está el segundo? ¿Qué pues? No entiendo ¿A dónde? Espérense No entiendo ¿A dónde voy? ¿Tengo que buscarlos Personalmente? Nah Pues sí Ahí está ¿Y ahora qué? Decidí mejor Empezar por aquí Y a ver ¿Qué tal me va? Ya un poquito Más desbloqueados Para saber Digo Es mejor darle Un rondín Primero a la ciudad Para que se desbloqueen Todos Antes de empezar a Correr tu cronómetro ¿Qué? Ah, caray No funcionó Bien Uno Y vámonos Bueno Aquí había otro Abajo Y tú le pegaste No yo No, por aquí no es No, por aquí voy De regreso al puente Es por aquí Creo Sí, es aquí ¿Quién es ese? ¿Qué pasa? Espero que se haya muerto un poco Sí, pero primero me agarras Vamos, vamos Ahora vamos a la ciudad central No recuerdo cómo se llama Portland Voy a agarrar este solamente porque es un poquito más resistente No, 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 no Creo que voy a subir No, lo pasé a tiempo, ok Ahora tengo que ir por todos esos Sí, sí, mig, mig Ese se murió ya No, miren, aquí está No El problema aquí es que no sé cuál está más Más cerca Ok, ahí hay uno Voy primero por ese Estaba dentro del parque, ¿no? ¡No, no, no! Maldita sea A ver si me lo cuentan Sí, lo truqueé, no importa, ya lo vieron Ay, ay, ay ¿Solamente necesito golpearlo? Parece que sí Maldita sea Ahí está un carro Quieto, tú, quieto, quieto, quieto Ah, quieto, quieto, quieto Sí, pero yo necesito tu auto Así que Gracias Oh, creo que eso no había funcionado ¿Por qué no funciona? Ahí está Seis de nueve Me quedan tres ¿Dónde estarán los aceros? No sé Ahí hay otro Ahí hay otro Vamos por los últimos Te dicen Me quedan dos Me quedan dos Me quedan dos ¿Cómo llevo a la otra ciudad? Ahí está Voy a ir a Portland Ok, aquí tienen que estar las últimas dos ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Y para colmo estoy en territorio bien enemigo A lo que sé es bueno Vámonos Aquí hay uno a la vuelta Ahí está, creo Ahí está Me queda uno Ahorita sea mal No, no, no Y siguiendo por el camino Este es el último Tengo entendido Sigo por el camino Y a la derecha Ajá Por este Ahí está Ahí está El último Ahí está Ya la tengo Ya la tengo ¡Oh! Al lado de nuestro buen amigo Meta sea No, no No quiero repetirla otra vez No, 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 no Vámonos de aquí rápido A refugiarme Porque aquí todos me quieren matar ¿Cómo está el salvatore? Muerto Ay, 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 ay Adiós No, 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 no Ya perdí Sí, ya perdí Siéntanse a gusto Mataron un semidios Pero no importa Porque ya pasé la misión No importa Solamente pongo Un código secreto Mágico Que todo el mundo sabe Y listo Ya tengo todas las armas del mundo Sácate Vámonos ya de aquí Ah, veanse Ay, ay, ay Ay, ok Y... Estamos a la primera casa La primera casa de Negan Ay, olvidaba que tenía eso ahí Bueno chicos, que decirles Espero que les haya gustado Espero que el próximo video sea el último Por favor, comenten Like, comenten Suscríbanse Y compartan con sus favoritos Y nos vemos en el próximo video Cuídense y hasta luego Bye